Queremos partir con cocina Oye Nene, espérate, primero que todo Dime a donde es tu delantal Cuts in the kitchen Cuts in the kitchen Saquen un pantallazo chiquillos Para esta receta que hace Paula Ven que hoy día nos delenita con esta maravilla Mira mi querido, como esta mi querido Lucho Un poquito, engañado Y le dije Lucho, mi querido Juanito Un poquito engañado, pero estamos bien Dos bandejas de champiñones Media cebolla mora Una manzana verde, mira Un cuarto de choclo Venuano, un cuarto de choclo Chileno Pimentón rojo, verde, amarillo Media taza de jugo de limón Una cucharada de mostaza Sal de mienta Y aceite de oliva No es que llegue hasta el fondo Porque si no se le sale la parte A la Paula no le gusta que llegue hasta el fondo Le gusta que se apriete el limón Si, porque si no le sale ese lícido Que queda amargo Yo creo que me han molido acá No, no me han molido nada, me han picado Podría haber metido todo a la primera Pero quería que hubiera la mezcla de colores Como se va viendo Ahí tiene manzana que es bastante novedoso Manzana verde Ahí están los champiñones cortados en láminas Así que era un besito Perfecto Mira la nene juguetona Nene juguetona Me encanta Repitamos la ingredientes de esta salsa Le pusimos de última hora media palpa Pero originalmente son limón de pica, aceite de oliva, pimienta y sal ¿Ahora? Vamos ¡Qué rico eso, Paula! ¿Puedo comerse? Por supuesto, si no... Ese no tiene nada Nada, nada, nada ¿Y champiñón no importa? A ver, champiñón no, tú sí ¡Mmm! 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 ¡Espectacular ese irse, Paula! ¡Démosle un aplauso a la Paula! ¡Bravo! ¡Práganla! ¡Que es bueno, bonito, barato y abundante! Las 4B Hay algo que no puede fallar ¡Dani! ¡Tírame lo de allá! Yo ya tengo la espinaca acá ¡Dani querido! Me complementa esto Porque hay algo que nunca puede fallar ¡El salame ahumado San Jorge! Acá tengo la espinaca previamente lavada, cortada Y además, yo le puse unos probes de frutas y frutos secos Dani, activó la alarma tu auto Sí, estas son cosas que suelen sufrir ¿Aquí ven? Está lavando el auto ahí Es que no... Es que no... ¿Y cómo vos estáis? ¡Soledad! ¡González! ¡Soledad! ¡Dani! ¡Se le activó el auto de nuevo! ¡Ábrilo! ¡Chécala! ¿Qué estáis sacando de allá adentro? ¡Hay que llegar más allá! ¡No! ¡Claro! ¡Ya! ¡Ya! Dani, lo tienes que hacer como en contra Te digo algo, te ganaste un premio hoy día Después te voy a contar qué es lo que es Pero... Dice Dani que está dispuesto a hacer la excepción ¡Jajajaja! Y llegala, ¿sentiste algo? ¡Nada! 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 ¿Dónde están las chiquillas? ¡Nada! ¡Nada! ¡Están comiendo el ceviche Y espérate... Mira donde lo están comiendo Ustedes... ¡Te he dicho cuantas veces que en estos sillones no se come! Por eso a mí me gusta comer donde tú me lo medites. Para esto ocupamos la sopladora, miren. A ver, a ver. Míralo, míralo. Se le estaban volando las pestañas. Esta es la ensalada San Jorge Nene. Recapitulemos qué es lo que es Nene. Espinaca. Ya. Fruto seco. Perfecto. Morrón de tres colores. Ya. Le echamos también pera. Pera también, ¿verdad? El complemento a la Paula. Sí. Maravilloso. Y un alineo con aceite de oliva, mayonesa, limón de pica y sal. Quiero contarle a la gente que ayer yo estaba haciendo un asado. Ya. En el quinto. Oye, la carne se cortaba, acercaba y el funcionario se cortaba la carne. Y le digo, Nene, pero este cuchillo no cortaba así. ¿Sabes lo que me dicen? Me dicen. Es que hoy día afilé. ¿Se puso a pegar? Afilé por cuatro lucas. No. Por doce lucas afilé cuatro. Estaba acá en la cocina con la Jessy y hiciste un chito. ¿Ya? Le digo, Jessy, es el afilador. Lo encuentro súper buena idea, que pasen afilando a domicilio. Sí. Me dijo, me dijo, me dijo. Espérate que me dijo. Y le dije, una afiladita al mes no es malo. Yo le voy a dar una de Isai y vengo yo y yo afilamos juntas. ¿Cómo van a afilar las dos? No, porque no afilamos las dos. Sí, porque no afilamos las dos. Claro. Pero eso tenés que caer altos cuchillos. Pero si tengo cualquiera de cantina. ¿Era rápido para afilar, nene? Sí, se demoró la nada misma. A mí me gustó tanto. Dime una cosa, a mí me gustaba la medicación. A mí me gustaba con esa. Oye, llegala. Te van a caer. Llega la te vaya a caer de ahí. Mira el plato. Esto es San Jorge. Maravilloso. Yo voy a probar, pero voy a probar ya. Esa es la espinaca con salame ahumado San Jorge. ¿Te parecís como a la Rupertina? Sí, y me mandaron otro base. Si ustedes se meten en www.alasueltelaolla.cl se les van a desplegar dos juegos. A la suerte la olla y el gato con Lucas que a mí me fascina también. En la página pueden ganar hasta 10 millones de pesos jugando solo 500 pesos. Si llegáramos apurado a la casa, que llegamos con los niños y los niños no alcanzan a almorzar. Por favor, nene, ¿qué recomendarías? Pero por favor, las palabras están de más. Kefi, 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 kefi. Despacho a todo Chile. Gracias. Lo mío era orgánico, pero a muchas personas les pasa que por estrés, por estas cosas, la edad, se empiezan a orgir. Entonces, miren, felices 40. Aquí abajito y en las muñecas. Lo huelen, aguantan unos 3 segunditos y lo hacen 3 veces al día. Este rolón vale $8,990 y se lo pueden aplicar 3 veces al día durante un mes. Me encantó. Bueno, nosotros tenemos todos los modelos acá, así que métanse a moodaromaterapia.cl. La mejor aromaterapia combinada con flores de Bach del mundo, se lo garantizamos aquí. Dice alguien que se llama Conchita y dice te quiero mucho, Corsi. ¿En serio? La Conchita te quiere mucho. Conchita, no sabes cómo no te quiero yo. No, pero sí que es la Conchita que nos escribe ahora. Conchita Dalí, Conchita Dalí. Ahí está la que te quiere. Quiero mandarle un beso grande a la Concha, con mucho cariño a la Conchita. Gracias por estar con nosotros. Dice, la otra niña no habla. Sí habla. Sí, pero que te... Hay que darle cuerda. Estaba masticando porque tenía la boca llena. Y después me quedé preocupada que no tenía alguna cuestión ahí con la Liana dando vueltas. Le dé cada vez más a hacerlo. Y después... Ay, mi pareja dice... No te doy un antojo, no veo nada. Eljos. Es que yo prometo, hace tanto tiempo no le mandaba un besito a la Conchita que de verdad quiero aprovecharlo. Mira, mira, dice la nene muy bella. ¿Quién dice eso? ¿Ah? ¿Quién dice tu hermana? Es mi hijo. Ah, tu hijo. La nene. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No se despanten! Pero dije, un beso a la Concha. No, un beso a la Conchita. ¡Besa la Concha! ¡Es Conchita, no es Concha! Es Conchita, no es Concha, ponéis que suena medio raro. Ya besa la Conchita. Un besito a la Conchita. Ay, nos sigue siempre, es súper amorosa. La Conchita Dalí nos sigue siempre. Sí. Ahí está, está muy tan avisa la Conchita. ¿Qué hizo la Conchita? Ja, 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 ja. ¿Viste? Le di un beso y empezó ja, 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 ja. ¡Nunca había visto una Conchita que se riera! Están agradecidas. Están agradecidas a ella, Conchita. Te mandamos un abrazo grande. Podríamos regalar algo de Benke, creo. ¿Qué crees que podemos regalar? ¿Qué quieres regalar? No, no, no. La Conchita tiene que hacer mérito. No, es llegar y regalarle algo. Conchita, yo voy a estar el próximo miércoles del programa. Bajándome el avión. Ya. Y yo voy a echar algo a la Conchita. ¿En serio? Para que se ponga. Te damos José, la Conchita dice, te damos José. Saludos a la familia. Conchita, un besito para ti. Ojalá que tú también llegues contento. Oye, yo voy a trabajar cabrito. Mira, mira, mira. Que le vaya bien, cariño. Oye, no peguen en YouTube ahora, ahora, ahora queda en YouTube. Chao, hijo. Te quiero. Así que le pongan una Conchita ahí, que se la ponga el Chiquillo. Ya, vamos. Espérate, espérate, saquemos eso. No sé, una, dos, tres. ¡Chiquillo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!